Me trajeron ayer la noticia de que se había muerto mi pobre mujer Le doy gracias al ver que con ella mi suegra y mi suegro que fue Lucifer Me trajeron ayer la noticia de que se había muerto mi pobre mujer Le doy gracias al ver que con ella mi suegra y mi suegro que fue Lucifer Hace un año que murió mi suegra y el diablo mi suegro también se llevó Yo nunca maldigo al demonio porque fue una carga que a mí me quitó Yo nunca maldigo al demonio porque fue una carga que a mí me quitó Yo nunca maldigo al demonio porque fue una carga que a mí me quitó Me casé y en la noche siguiente mi mujer no quiso quedarse al rincón Y me dijo que yo no era el gato que ella había traído a comerse el ratón Me casé y en la noche siguiente mi mujer no quiso quedarse al rincón Y me dijo que yo no era el gato que ella había traído a comerse el ratón Y mi suegro salió a regañarme y mi suegra en la cara me piso pegar Y yo ahí mismo salí dando saltos al ver que mis suegros me querían matar Y yo ahí mismo salí dando saltos al ver que mis suegros me querían matar Y yo ahí mismo salí dando saltos al ver que mis suegros me querían matar Hoy yo voy a bailar descontento por esa noticia que a mí me llegó Y a prenderle una vela al demonio porque ya mi esposa la va a testiró Hoy yo voy a bailar descontento por esa noticia que a mí me llegó Y a prenderle una vela al demonio porque ya mi esposa la va a testiró Y ojalá que mi suegra y mi suegro por todos los diáulos no se sienten de arder Pa' que pague la gran picardía de haberme casado con esa mujer Pa' que pague la gran picardía de haberme casado con esa mujer Pa' que pague la gran picardía de haberme casado con esa mujer